Esto es lo mismo que te digan, esta noche tenés una sorpresa. Dejá la puerta de tu habitación abierta con la luz tenue y bañate y prepárate que te voy a mandar algo a la habitación. Y llega tu suegra y dice, hola, te trajo un postre. Es la misma desilusión verla a Cristina, ¿viste? Cuando llega Cristina de nuevo, es una cosa, ¿viste? Que a mí me... Además con esos discursos pedorros que... Pero quería hablar otra cosa. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando yo, en la gestión K anterior, durante la época de Macri, hoy recordaba, mirá que me involucra lo que voy a decir. Resulta que de buenas a primeras, y nadie mejor que el Bebo, que siempre está conmigo y se va y viene, pero está conmigo siempre, y es mi amigo, nadie mejor que el Bebo para saber de las cosas que nos han hecho a los periodistas. Al Bebo, sin ir mal eco. Escuchá, Nancy, vos sabés que cuando empieza a perder Cristina y se perfila a Macri como futuro candidato, yo me entero que soy misógino. Me entero que soy misógino, antisemita, xenófobo. Tremendo. Tremendo, tremendo. Y la televisión lo decía y te metían denuncias. No dijo el agua, dijo la agua, quiere decir que se moja. Y empezaron a lloverme demandas de tribunales, ¿no? Porque violencia de género. Yo decía, la yegua que ganó el Carlos Pellegrini, violencia de género. Todos, todo el día en tribunales, con mis abogados. Y gente en la puerta de la radio. Con Martina Rodríguez, con Martina Rodríguez, con... Sin más lejos, la intendente de Moreno, como una loca desesperada, haciendo una olla popular en la puerta de la radio, en mi contra. Me salvaron los taxistas, me rompieron la camioneta, rompieron la radio. Ahora, me parece extraño, porque el tipo que es misógino, es misógino toda la vida, ¿no? Y mi mujer me decía, vos no sos misógino. Y mis hijas, mi hija, me decía, papá, ¿qué es misógino? Y yo decía, no, que no quiera a las mujeres. Y para mí no hay nada más bello que la mujer, y nada que quiera más que la mujer. Al contrario, yo creo que se me fue la mano, en demasía. Pero, hoy pensaba en el auto, chicos. Les digo, los cuatro, cuando venía para la radio. Hace como un año que no me dicen misógino. Es más, me acuerdo que Ani Ventura, la que fue en otro hora gran amiga del almirante Macera. Carla Chulnoski, la que fue la mujer del dueño de un estudio de televisión, una rubia que aparece como columnista. En un programa de Canal 9, de esta chica, Maju Lozano, había una rubia que dijo una barbaridad. Una rubia que no quisiera saber por qué está, porque no dice nada. Yo nací con un tajito entre las piernas. Una locura. Yo escuchaba cosas tan asquerosas y tan degradantes de la mujer, que decía, a ver quién es el misógino, ¿no? Terrible, terrible. Además de Facho y Gorila, que eso ya me lo creí, y soy Facho y Gorila. Pero decía, qué raro que hace un año o un año y medio que no viene de parte, hasta me llegaron a nombrar pasajeros, ¿cómo se llama cuando uno sube con una bomba a un avión? No, grato, no. No, no, no. Peligroso. No, pasajeros, ya te voy a decir. Que se tuvieron que rectificar de aerolíneas, ¿no? El gremio de Viro que cagó a todos los pilotos y a todas las azafatas. Viro, gran sinvergüenza, el gremio de él. Y digo, ¿qué pasará que hace un año, un año y medio que se terminó el tema de matenlo a Bavi, de haber otros para matar? O realmente las circunstancias dijeron lo contrario, ¿no? No, no es así, no es persona. No, pasajero disruptivo. A lo que yo le inicié un juicio con Silvina Martínez a Aerolíneas, digo, un pasajero disruptivo es un tipo que se pelea en el avión, pero yo en el avión... Sí, sí, o que tenés un arma. No, algo que atenta contra la seguridad. Que no cumple las reglas, claro. Lo que yo hablé de Viro, lo hablé en una radio, ¿no? O sea, que si de pronto yo mañana soy pasajero disruptivo en la autopista porque hablo de Moyano Hijo, que es el... Ah, perdón, perdón, sigo, sigo, sigo. En la autopista me mandaron a putear, una mina me dijo, ¿te habrá? Dejá de hablar pelotudece, forro. Y me hicieron un juicio a mí, por contarlo al aire. O sea, una persecución implacable. Entonces me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Se debilitó la maquinaria de difamación kirchnerita? Que hace como un año y medio. Chicos, disculpen que hable de mí, pero si le hubiera pasado a ustedes, me lo cuentan. Mandaron al sicario de Navarro, que cobra 200.000 pesos por día para hablar. Lo mandaron al sicario de Navarro a agarrarme a trompada por los pasillos de la radio y no indemnizarme hasta ese punto. Vemos a Betón y llegaron. Por eso yo decía, cuando la intendente de Moreno, la peor intendente del Conurbano, que habría que hacerle ya una investigación a ver de dónde sacan la guita para el departamento de la hermana y algunos fondos que dan vuelta por ahí. Vino a la puerta de la radio y trajo 15 personas que me pegaron, me escupieron, me pegaron los tobillos, me rompieron la camioneta. ¿Dónde está todo ese grupo de tareas acá? Que perseguía periodistas en la puerta de la radio, que organizaban escraches. ¿Qué pasó? ¿La gente se dio cuenta que la cagaron? ¿Se dieron cuenta que estaban mintiendo y no era el método? ¿O se dieron cuenta que cuanto más le pegaban a un periodista, más crecía? Porque realmente, hoy, yo estoy entre un grupo de compañeros, siendo los más escuchados, los más respetados en la calle. O no, me parece que veo a por la calle y todo el mundo lo felicita, vos, vos. Y ellos, por la calle, no pueden salir ni a comprar verdura, porque los detesta a todo el mundo. ¿Se habrán dado cuenta que erraron en el proceder? ¿Se habrán dado cuenta que la payasada esa de la misoginia, le mostraron ellos que son más misóginos que nadie? ¿Por qué digo esto? Porque desapareció una nena en San Luis. Y anoche se me ocurrió pensar en la nena. ¿Dónde estará? ¿Si enterrada o en la cama de algún pedófilo? ¿Y vos sabés que no me podía dormir de pensar si le hubiera pasado a mi hijo? Y yo te puedo asegurar que si le hubiera pasado a mi hija, yo no iba a ir a la justicia a que me digan, espere a ver qué pasa. No me importa quién, pero adelante no queda nadie. Entonces, también pensaba que hubiera sido, le decía a Hugo Franco, un peronista amigo mío, que te mandó saludos, un gran tipo. Bueno, me dijo, un gran amigo. Sí, sí, sí. Le digo, ¿qué hubiera pasado si en este momento hubiésemos tenido un candidato cojudo? Y voy a decir algo que... Pero le pregunto, porque siempre... Mirá, en una reunión me pedí, mi mujer me dice, ¿por qué te vas a discutir? No discuto. Entonces, Laleco, Laleco es un amigo mío que amo. Estábamos una comida al sol a la noche. Y entonces yo le dije, de la importancia de... Ay, mirá vos, aparece el tema. De la importancia de un rey. Que Belgrano crearon un rey, Inca y San Martín también. Que los países de Latinoamérica no son para democracia, son para reyes. Pero, ¿por qué es mi fundamento? Porque el rey, así como le dijo Juan Carlos a Chávez, ¿por qué no te callas? Y se cayó. Es el que lauda. Y nosotros necesitamos alguien que laude, para que Moyano no sea multimillonario, y Cristina también, se afane en la Argentina y nadie se meta. Porque el rey, de última, lo manda a llamar a ese hermano Terminala. Que Inglaterra, decía yo, se salvó de la Segunda Guerra Mundial gracias a que la reina de Inglaterra avaló a Churchill, el rey, Jorge. Que, de hecho, se escondían en las catacumbas a manejar la guerra con Churchill. Y que si la reina no hubiera dado el apoyo, Inglaterra se entregaba. No es así. Y que los capitales de las coronas mueven la bolsa en el mundo. Y esto después quiero que hable Bebo. Me decían, no, si las coronas son representativas. No, tenés a Máxima Sorrayeta, tenés Holanda, que el petróleo de Holanda lo maneja la corona. Y en Inglaterra, cantidad de negocios los maneja la corona. Y eso influye en la mamá. Todo esto llega. Pero por decir que... Pero la discusión con mis amigos es buena y acalorada porque te enseña historia y aprendés historia. Y entre los Tudor y la Rosa y esto y el otro, vas aprendiendo, vas aprendiendo un poco de por qué estamos, cómo estamos. y la necesidad de que en la Argentina haya un rey que diga busquen a la nena de San Luis ya. Y no que se manejen con un fiscalucho o un abogaducho o un comisarucho o un gobernaducho que se cague en todo y que si lo mató la hija como pasó con María Soledad Morales, si la mató el hijo del gobernador conviene no investigar. Entonces, realmente, ¿por qué llego hasta acá con toda esta conclusión? Porque nosotros no servimos para la democracia, aunque querramos ser demócratas. Nosotros no nacimos por la democracia y ahí vuelvo a lo indigesto. Entonces le decía a Hugo Franco, viste que a Aldo Rico le llaman el ñato. ¿Qué hubiese pasado si Aldo Rico hubiese tenido 20 años menos y hubiese querido ser presidente hoy? Ganaba. Ganaba. ¿Por qué hoy el país pide manos rígidas? Porque cuando la ves a Cristina hablar las andeses que habla y Alberto reírse atrás como un claque, vos decís, ¿acá hace falta alguien que ponga los huevos arriba de la mesa y se terminó la falopa, se terminaron los chorros, se terminaron los ladrones del Estado, se terminó todo y empezamos a salir con el país adelante? Y estoy seguro que lo sacamos. Pero con los flanes estos que se presentaron, no lo vamos a sacar nunca, nunca vas a sacar la Argentina adelante con las listas que vi, porque es más de lo mismo. Y cuando ves la oposición hablando y escuchás que dices, no, porque hay que ver para adelante, y que lo vengo escuchando de los años 80, vamos a salir, hay que ver para adelante, no hay adelante en este país. En este país no hay adelante, hay atrás. Adelante no hay nada porque se lo robaron, porque el kirchnerismo y otros gobiernos también colaboraron, fundamentalmente el peronismo. Se ha robado todo lo que vos podías usar en el futuro. Entonces, no hay adelante cuando no hay justicia, no hay adelante cuando no hay leyes, no hay adelante cuando se cagan en la Constitución Nacional. No hay adelante cuando hay fiscales corruptos, no hay adelante cuando hay jueces corruptos, no hay adelante cuando los corruptos gobiernan apoyados en los fiscales y los jueces corruptos y con un Congreso corrupto lleno de sinvergüenza, que inclusive en la oposición sacan a los que sirven para poner a los que le sirven a ellos y no permite que haya luchadores que pongan los huevos por la patria. Entonces, ¿de qué adelante me están hablando? ¿de qué adelante me están hablando? Si cuando la echaron a Cristina del gobierno con el voto alguien dijo como Macri hay que mirar para adelante y hoy estamos igual que hace 20 años atrás con Cristina gritando como un guacamayo en su mejor forma, evidentemente vivimos retrocediendo. Por eso mismo quería hablar de esto porque la nena no aparece, los pañuelos verdes no estuvieron, el Ministerio de la Mujer no actuó, los fiscales no la buscaron, podría ser mi hija o mi nieta y la criatura no está. Eso te demuestra que el país está hecho mierda por gente que hoy está en las listas para ser votadas y reelegidas de nuevo.